Desde el SUD no solo desarrollamos la tecnología y las herramientas, sino que nos proponemos que la tecnología se use, se implemente, se aproveche. Nuestras universidades tienen un conjunto enorme de información disponible. Implica también cambios en la forma de trabajo interna del SUD. Pero la mirada a la implementación es integral. Que esta administración digital no quede solamente en el ámbito de cada universidad, sino que empiece a tener una mirada más integral del sistema universitario. Comienza un nuevo año y la palabra planificación aparece por todos lados. Identificar necesidades, organizar y establecer las actividades que se deben llevar a cabo. Estimar tiempos, estimar recursos. Pensar antes de actuar, dicen por ahí. Planificar como herramienta para pensar y crear el futuro. Desde el Sistema de Información Universitaria tomamos esta tarea como fundamental. Para repensar estrategias, para reorientar objetivos. Y sobre todo, para priorizar acciones basadas en las necesidades de nuestra comunidad de usuarios y de usuarias. ¿Querés saber cuáles son las líneas estratégicas que priorizamos este año? Charlamos con Guillermo Diorio, coordinador general del CIU, para que nos lo cuente en breves minutos. Hace ya algunos años venimos trabajando con esta mirada de la administración digital de las instituciones universitarias. Y en eso somos bastante repetitivos. Pero no porque no tengamos otros temas, sino porque es un proceso que lleva tiempo, porque no alcanza solamente con tener herramientas que permitan hacer la administración digital. Y desde el CIU nos proponemos, además de hacer las herramientas, acompañar, fomentar, empujar el uso de las herramientas en nuestras instituciones universitarias, en los organismos que usan nuestros sistemas. Entonces, en pos de fortalecer eso, es que la administración digital es uno de los puntos centrales de esta planificación de trabajo que estamos haciendo durante el 2022. Por un lado, entendiendo que todo nuestro ecosistema de Araí, de Warpe, nuestras herramientas de articulación entre Sudoku, las soluciones CIU y las soluciones que tengan las universidades, se sigan usando dentro del sistema universitario, sigan refinándose, sigamos teniendo nuevas versiones y más implementaciones de estas soluciones. 18 instituciones utilizan la solución de expediente electrónico integrado con Sudoku y CIU Araí. Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Moreno, Consejo Interuniversitario Nacional, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional del Mar del Plata, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Burlingham, y Universidad Nacional de Avellaneda. Es un avance enorme en la administración, ha tenido un crecimiento fuertísimo, y sabemos que este año va a tener aún mucho más crecimiento. Así que nos proponemos acompañar y fortalecer ese crecimiento. Acompañarlo implica también trabajo y todo un desafío de acompañamiento, de ayuda a las instituciones para que lo puedan hacer. Uno de los desafíos que vamos a tomar este año es en hacer algunas acciones que acompañan esa transformación digital de las universidades, que ese proceso de pasar los procesos analógicos a procesos digitales, no sea un simple mapeo de uno a otro, sino de tomar el desafío de repensarlos, transformar lo que hacemos para hacerlo mejor, más simple, de otra manera. También vamos a retomar y fortalecer el trabajo que ya venimos haciendo desde los inicios del CIU, que tomamos en el año 2019, pero que luego con la pandemia tuvimos que, no tuvimos posibilidades de seguir, y que nos encontramos en un momento oportuno para hacerlo, es retomar todo el trabajo en la analítica de datos. Hoy las instituciones, nuestras universidades, tienen un conjunto enorme de información disponible, el sistema universitario tiene un conjunto enorme de información disponible. Esa información tiene valor agregado a partir del uso, de la explotación, del agregarle sentido a los datos para generar información, y luego generar más conocimiento de todo el sistema universitario. Entonces, queremos retomar, planificamos retomar el trabajo de la detección temprana de abandono con inteligencia artificial, y cualquier otro trabajo de generación de indicadores, y de explotación y análisis, y analítica de datos y la información, que nos permita a las instituciones universitarias tener mayor inteligencia, aprovechar esta capacidad de cómputo que hoy tienen nuestras, que tenemos disponible, porque las herramientas y el hardware lo permiten, y todo el conjunto de datos que tenemos de calidad en las universidades, para aprovechar la información que se genera a partir del uso de los sistemas. Y por último, por último dentro de un montón de cosas más que estamos haciendo en esta línea de trabajo, de fortalecer la firma digital, y la tecnología que se usa, pero entre las líneas estratégicas, también nos proponemos comenzar a trabajar en la integración y en la interoperabilidad de los expedientes electrónicos entre el sistema universitario. Si algo que nos caracteriza como sistema universitario, es la posibilidad y el trabajo en conjunto, integrado y colaborativo que hacemos, desde hace muchos años, entre los equipos técnicos de todas las universidades y del CIN. Y esto se ve reflejado, o se debería haber reflejado, en integrarnos, en que esta administración digital no quede solamente en el ámbito de cada universidad, sino que empiece a tener una mirada más integral del sistema universitario. que esos expedientes que se generan en la universidad, que esa documentación digital que se genera dentro de nuestras universidades, no quede solo en el ámbito de las universidades, sino que pueda ser interoperable con el resto de las universidades o de las instituciones que conforman el sistema universitario. No tengo dudas que es el camino evolutivo que esta solución tiene que ir tomando. Todas estas acciones y desafíos implican un gran cambio en la estructura interna de trabajo del SIU, siempre con una mirada de ecosistema de soluciones integrales. Escuchemos qué más nos cuenta Guillermo. Bueno, y además de estas líneas, obviamente que tenemos un montón de desafíos y de trabajo hacia lo interno y hacia lo externo del SIU. El año pasado planteamos un cambio en nuestra estructura de trabajo con esta mirada también del ecosistema de soluciones. En el SIU ya no hablamos de soluciones separadas, de sistemas independientes que se integran, sino hablamos de una única solución, un gran ecosistema que se puede usar por partes, pero que está concebido, trabajado como un gran ecosistema. Eso, además de decirlo, implica también cambios en la forma de trabajo interna del SIU, en la forma de organización, en los equipos transversales, que son cada vez más. Y para eso hemos hecho un gran cambio en la estructura interna que nos permita trabajar más como una gran solución con módulos específicos. Y obviamente que hay expertos que conocen cada una de las temáticas, hay técnicos que son especialistas en cada una de las soluciones, pero la mirada, la implementación es integral. Y esto también viene en pos del uso de la información. La información toma mayor calidad a partir de esta mirada integral de los datos que circulan en nuestras instituciones. Así que tendremos un año con mucho trabajo. Y además esperamos este año tener el taller anual presencial o híbrido, si se quiere, pero con presencialidad. Así que también estamos trabajando en esa línea. La interoperabilidad de nuestras soluciones, la firma digital, el expediente electrónico, el análisis de los datos, son todas cuestiones clave a la hora de lograr una gestión de las instituciones universitarias más eficiente, más transparente y con mejores servicios. ¿Vos ya planificaste tu año? ¿Cuáles son los desafíos que te planteaste? ¡Sigamos trabajando en forma colaborativa para hacer crecer nuestra comunidad! ¡Somos Comunidad SIU! Nos escuchamos en el próximo episodio de Info SIU Podcast.